Tuvimos una reunión aproximadamente hace 20 días, después el gobernador tomó esta decisión de reunirse previamente con los jóvenes, que lo hizo el día martes y ahí mismo dio a conocer que hay voluntades que se lleve adelante la semana y el día del estudiante en particular. Eso ha agilizado ahora los trámites y el trabajo que hay que realizar para esa semana. Hay dos cuestiones, por un lado la cuestión de pandemia para tener en cuenta, para tener presentes los protocolos, las distintas alternativas que se pueden dar y por otro lado la cuestión normal y común de operatividad y logística que hay que tener para la semana del estudiante, que eso se da siempre porque por suerte nuestro pueblo es elegido para esa situación y viene una gran afluencia de gente. Nosotros tenemos dentro de la página del municipio, la página de internet, allí están los establecimientos que están habilitados para alquilar, que tienen la habilitación del municipio y por otro lado también tienen la habilitación de provincia a través de lo que es los protocolos sanitarios de provincia. Eso da garantías de saber que al menos en esos lugares que están hoy habilitados cumplen con esos requisitos, así que recomendamos también que sean los puntos de elegir o poder ir a buscar a aquellos clientes. Cualquier duda, llamar a un municipio, consultar, preguntarle y nosotros poder dar certificación de las habilitaciones y demás que tengan cada complejo a donde uno quiera llegar. Nosotros estamos habilitados para trabajar y estamos esperando ansiosos del 21. Los chicos van a empezar a comenzar a llegar a partir del 17 al 21, es lo que se ha comentado. Estamos intentando cumplir con todos los protocolos que nos ha impuesto la municipio. Que no lo que nos ha impuesto, que nosotros queremos adherirnos con la municipalidad que nos acompaña y con el gobierno de la provincia. Tenemos consultas, estamos esperando que nos depositen para ya asegurarnos, porque también los chicos han estado esperando que el gobierno de la provincia habilitar el 21. Así que bueno, creemos que este fin de semana ya vamos a tener con depósito. Los valores dependen de los servicios que les se brinden. Nosotros vamos a dar con todos los servicios, que no vamos a sacar nada de la cabaña, de lo que ustedes han visto. Así que nosotros por chico y por día vamos a cobrar los 1.500 pesos. Así que bueno, preparándonos con todo para lo que va a ser la Semana del Estudiante. Después de los anuncios del gobernador, que tuvimos, bueno, que se va a hacer la fiesta. Estamos en la duda si se hacía o no se hacía ese probar. Así que bueno, preparando todos los protocolos para poder habilitar para la Semana del Estudiante. Y bueno, esperar a los chicos como todos los años lo venimos haciendo. Tenemos varias consultas, estuvimos esperando hasta último momento, bueno, hasta que deducimos las tarifas. Por ejemplo, un chico que venga a pasar el día del estudiante en el complejo va a contar de 1.000 pesos. Esto está incluido en la carpa, ducha con agua gariente las 24 horas, toma de energía, Wi-Fi y el sector está limitado a una capacidad de chicos. Nosotros calculamos que van a ser 120 chicos en el total de 2 hectáreas que tiene el predio. Consultan aproximadamente 3 días, no como antes que eran por 5 o por 7 días, era una semana completa. Las consultas que yo tengo son por 3 días y 2 noches. Los chicos ya tienen al tanto porque ellos han hecho su protocolo, acá el municipio también ha sugerido uno. Así que tengo entendido que tienen que venir con PCR, al menos lo que le pedimos a todos, el documento. Nosotros hacemos la trastabilidad cuando ingresan. Estamos tratando de hacer que vayan ingresando por grupo, porque en mi caso me han alquilado una promoción. Y después chicos sueltos de distintos colegios, entonces para que no se junten todos. Como está bien distribuido, va una promoción allá, otros acá, otros arriba. Estábamos esperando esta fecha, no sabíamos qué iba a pasar, los chicos tampoco sabían, los padres tampoco sabían. Pero sí, ya estaban muy entusiasmados. Y nosotros también esperándolo.